Un accidente poco usual se registró la mañana de este viernes en la zona conurbada de la ciudad capital. Una máquina del ferrocarril, que llevaba consigo varias góndolas llenas de material pétreo, impactó de lleno a un tráiler cargado con madera, lo que provocó la alerta de prácticamente todos los cuerpos de emergencia. El incidente se registró en las vías de maniobra utilizadas por compañías madereras y materialistas ubicadas cerca de la carretera Aparral, justo a espaldas de la antigua Unión Ganadera. El motivo, una aparente imprudencia del chofer del camión, que no se percató de la presencia del tren ni avanzó una vez que éste comenzó a sonarle la alerta sonora. Por fortuna, él resultó con lesiones leves, suerte que no corrió la unidad que conducía. Este es el cruce que intentaba pasar el tráiler volcado esta mañana por el ferrocarril. Fue alrededor de las 11 de la mañana con 35 minutos cuando el siniestro se registró un momento en el que el conductor del ferrocarril le hizo el clasón sonar varias veces y no lo atendió, aparentemente por un descuido precisamente del chofer que resultó lesionado. El impacto fue tal que el camión quedó prácticamente destruido en su parte delantera, además de derribar su carga, conformada por hojas de triplay recién salidas de un aserradero contiguo. Además, el ferrocarril también resultó dañado. La fuerza del ferrocarril era tal que en el momento del impacto alcanzaron a doblarse las vallas que tiene justamente para la protección de las personas que realizan maniobras en la máquina. Allá, a nuestras espaldas, alrededor de unos 50 metros de distancia, está la cabina completamente destruida del tráiler con el que se impacta esta máquina. Al sitio arribaron elementos de varias corporaciones, entre ellos la Policía Municipal, la Cruz Roja Mexicana y la Dirección Municipal de Protección Civil. Al final, toda vez que el conductor fue trasladado en una camioneta particular, su atención se limitó al resguardo del lugar y la contención del derrame de combustible proveniente del tráiler siniestrado. En este momento, los elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil trabajan para descartar un riesgo mayor, principalmente el relacionado con el derrame de combustible. Por lo pronto, el acordonamiento permite hacernos notar que el peligro es mínimo, toda vez que llegaron a contener a tiempo el combustible. El conductor del tráiler fue identificado como Ignacio Torres, quien resultó con golpes leves, según la información de testigos, en tanto que José Alfredo Arriola, operador de la máquina del ferrocarril, resultó ileso. Cabe resaltar que fueron testigos quienes sacaron al conductor del camión, mismo que fue trasladado en un vehículo particular al Hospital General 450. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.